Mi nombre es Josué Ruano, vengo desde Ecuador y estoy en grado 12. Mi familia me envió a Great Lakes porque mi hermana vino aquí por primera vez y me contó que tuvo un crecimiento espiritual muy fuerte y yo quería experimentarlo. Entonces ellos me enviaron aquí y este colegio logró alcanzar mis expectativas espirituales y académicas. Cuando primera vez vine aquí, el colegio me recibió en una manera muy especial. Todos me dieron la bienvenida y todos fueron muy amables. Y ellos respetaron mucho lo que es mi opinión personal. Mi cosa favorita de este colegio es que tú puedes aquí encontrar amigos que son para toda la vida y también que te van a ayudar a crecer no tanto solo espiritualmente, sino también como una gran persona. Mi tiempo en el colegio de Great Lakes ha sido una gran contribución en mi vida espiritual. Me ha ayudado a crecer con una comunicación más cerrada con lo que es con Dios y con Jesús. Y eso la verdad es algo que yo antes no lo hacía. El colegio me ha ayudado a enfocarme en lo que es responsabilidad y determinación, que son unas cosas que mis colegios antiguos no lo hacían y me gusta mucho por eso. Le diría a mi amigo que venga a este colegio porque este colegio te va a ayudar mucho en lo que es crecimiento espiritual, crecimiento propio y también te va a ayudar mucho en lo que es determinación a la vida. Viviendo en los dormitorios es una experiencia que no cualquier persona tiene y es algo que es un privilegio para mí y para mi vida y que siempre va a estar marcado en mí. Me ayudó a tener personas más cercas en mi vida y compartir más cosas juntos. Mi inglés era malísimo, yo no podía ni siquiera pedirte un vaso con agua. Y ahora estoy comunicándote y traduciendo cosas que antes no podía hacer.